La madera es un material valiosísimo, de hecho es mucho más sofisticado que el hormigón y que el acero. En la medida en que uno incorpore conocimiento e incorpore tecnología en la madera en Chile, le vamos a dar el sitio al que le corresponde. Poder potenciar toda una industria que hasta este momento en Chile no se había desarrollado y hacer que la madera deje de ser sencillamente una materia prima, sino que pueda finalmente ofrecerse un servicio completo y que el producto no sea la madera, sino que sean estructuras en madera. Y eso le da un valor agregado efectivamente a lo que desarrollamos en Chile. Nuestra idea principal es que se pueda masificar el conocimiento, y el conocimiento también puesto en práctica a través de una herramienta que es de software CMOSTE, para que se puedan decidirse por diseñar y construir con madera. Va a generar empleo, va a generar mayor competitividad, mayor infraestructura, conocimiento. Es un tema que hay que potenciar, y por medio de la beca es una facilidad enorme que se entrega tanto a profesionales como estudiantes de último año de las carreras afir. Entonces, creo que fue una súper buena oportunidad. Nos ayuda a ser más competitivos. Miramos al futuro que la madera tiene que ser el material del futuro, un material sustentable, mucho más barato a construir. Que el Estado, a través de Corfo, esté entregando programas para capacitarse, para poder obtener nuevas competencias, puesto que no es necesario para que podamos ser profesionales actualizados en nuevas tecnologías, y poder complementar lo que ya obtenemos a través de nuestra vida laboral. Le agradezco a Corfo por darme la oportunidad de conocer este software, de trabajar con él, de agilizar mi vida profesional a partir de este software. El formar profesionales para que haya un mayor uso de la madera en la industria de la construcción es un beneficio al país de todas maneras. El formar profesionales para que haya un mayor uso de la madera en la industria de la construcción es un beneficio al país.